El que ocupa todo esto, cuando tú te asomas al diante, tú eres la razón suspendida, ¿no? Cuando te asomas es, digamos, la divinidad, la mística, que puede ser religiosa, pero no nos interesa a Dios. Esta realidad la ves, desde tu asoma al diante. ¿Y qué es lo que ves? Una realidad amorosa. Con el amor la ves, y ves que es amor. Que es amor. ¿Y qué de figura? Ese amor que se manifiesta, ¿qué de figura? Llamado las montañas, los valles solitarios, nevorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los ángeles amorosos. O sea, que si en Juan de la Cruz nos diera descer basura en los ríos, que nos diera descer basura en el Céu. ¿Tú nos debe ensuciar los aires como los filosofíamos? El símbolo de los aires amén. ¿En qué lugar los ecológos que se está haciendo? ¿Se toman? ¿Cómo ensuciamos el cielo? ¿Cómo ensuciamos el cielo? ¿Cómo ensuciamos el Cielo? Aquel lugar donde todos somos hermanos y propietarios. De forma que nadie puede ensuciar el cielo Sin romper los lazos Que nos hacen hermanos Siempre profundo Así que mi amado El ser, toda la creación Dios se manifiesta Este ser francés de la creación Por tanto, el que desprecia la creación No tiene idea de Dios Absolutamente Y el que tiene idea de Dios adora la creación En todas partes, como decía Jesucristo Ni en el templo ni en la montaña En el corazón del hombre, en el ser de las cosas Repitamos Mi amado las montañas Los valles solitarios y amorosos Las ínsulas extrañas Los ríos sonorosos El sirvo de los aires amorosos Una cosa que es más conocida La noche sosegada El par de los levantes de la aurora La música callada La soledad sonora La cena que recrea y el amor Esto es el ser Digamos otros detalles El canto espiritual Noten que siempre es canto 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 Oigan con el sinónimo Amor Muerte Ser Creación Teofanía Cantar Poesía Eso es lo que Curiosamente son palabras Que en las puertas de mi fuera La gente se ríe Porque esto está loco Esto es la poesía Canción Amor Con el amor Malentendido La gente corre La creación La teofanía Dios que está aquí ¿Sabes? Están asomados Lo digo en el canto espiritual Son canciones entre el alma Y el esposo A través de un diálogo Entre el esposo O la esposa En la que canta Y cuando le preguntan Dónde La esposa pregunta A las criaturas Dónde A los que han visto A su amado Responden a las criaturas A su amado A eso a través del ser Una vez que has asomado el ser ¿Cómo vas por la creación? Ya lo hemos dicho En el canto Las montañas En el solitario Te moro Pero viene A eso Siguiente conmigo ¿Cuál es el ser que te da? ¿No lo dice? Tú eres el ser No eres quieto No ves a Dios Es el ser derramado En la maravilla de la creación Mil gracias derramando Pasó por estos setos Con Jesús Y yéndolos mirando Con sola su vida Y los dos dejó Es el ser que pasa Mil gracias derramando El que cuando pasa No son tractores Con el que no sepa Europa Y Rusia Y América No son tractores el ser que pasa Los tractores son el no ser que no pasa El ser que pasa Pasan mil gracias derramando Y pasó por nuestra casa Por estos setos Con presos Y yéndolos mirando Que mala vida 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 Y yéndolos Y mirando Y yéndolos Parece que va tomando Los ojos en cada torte Estalla Y en el pajarito Que están Y yéndolos mirando Con sola su figura Vestidos los dejó O sea Que estamos Que estamos disfrutando El dios Que acaba de pasar Y lo ha vestido Todo Es todo Y cómo lo demuestra Resulta ridícula Y eso es lo que el hombre Que se asoma al ser O que se asoma al ser Decidió para la muerte Lo que el hombre Descubre para ser Estábamos picoteando Las superficies de las cosas El fondo de las cosas Donde las aguas profundas Primordiales Están sonando Gorgoteando Y cómo que pasen Al paso de Dios No tan privada No tan privada Esta es Para mí lo mejor Oh cristalina fuente Si en esos Tus semblantes Planteados Formases de repente Los ojos deseados Que tengo en mis entrañas Y no ha Aquí no la fuente No pasa nada ¿Y eso ha pasado? ¿Has dejado Con todo esto Esta es la hermosura? Que maravilla Y ahora el vidente Va a la fuente Y no ha dado Que yo pudiera ver Los ojos deseados Que tengo En mis entrañas O sea Los ojos de Dios Que les tiene hermosura Tanta hermosura Quisiera yo verlos En la fuente Pero al verlos Me daría cuenta De que Los tengo en mis entrañas Y no ha dado Esa es la última El hombre Que se asoma No solamente Escribe La maravilla De la creación Sino que además Descubre Que toda esta creación Canta dentro de él ¿Y quiénes son Estos ojos Que yendo mirando Consola su figura Dejan vestido De hermosura Tanta hermosura Los tres Tengo utilizados En mi casa Lo cual ha dicho Que hay uno De Dios Que está teniendo Para la creación Hace falta Por tanto Saber Despedirse De la razón Para entender Esta realidad O cristalina fuente En estos Tus semblantes Plateados Por más De repente Los ojos Deseados Que tengo En mis entrañas Cuando yo he terminado La lectura De San Juan de la Cruz Y ahora sí Quiero terminar Con un homenaje A Santa Teresa Porque le hemos comido Todo el territorio Santa Teresa Es Bueno además De compañera De orden De vida Y de amistad Y de mística Juan de la Cruz Es fenomenal Y desde el país Que se llamaba Entonces España Viera Al mismo tiempo Dos Gigantes De esta categoría Que no han sido Hidratados En la mística Militar Las formas Para los que quieran Usar la razón Se llama La conseja Quiero recordarles Que la mística Cristiana Española Es Hija del sufismo De que hablábamos Ayer Fíjense Por ejemplo Lo que dice Ibn Arabi Yo te llamé O luz De mis ojos Y tú no has Respondido A mi llamada Las flechas De mis súplicas Se desviaron De su blanco Y no te alcanzaron O sea Son los ojos Invisibles Como los que querían Estaban en la fuente El universo Es el mercado Del amor Esto es De 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 Unos temas El universo Es el mercado Del amor Y es de la creación De la muerte Esto es Estudio Porque nada De lo que existe Está lejos Del amor La sabiduría Eterna Lo hizo Todo en amor Del amor Todos dependen Al amor Todos cuenten Tierra 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 como cristianos, tiene una última explicación en unos versos que se hace muy bien a la Santa Teresa, parece que no lo responden ya, pero que ciertamente corresponden a su texto y igual ya, son los versos de los tres momentos, no me mueven ni dos para quererte. Pero a ver si voy a escribir unos trozos porque son humanitados durante las vidas de San Juan de la Corte. Acabamos de ver, recordemos este sonido, noten bien como mientras se estimo, se empieza negando, nada, todo se funde para ir, si no, no va, no me muevo, si se debe yo, 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 y yo en el río no hay, no vamos a ir, no pasa nada. La verdad que yo vea Díaz, me dijo Dios, a disruption en su cueva, hay un y quita por la rendita de su rueda y dijo, en tanto ruido no viene, se mete otra vez al palo. Toda la semana vino un incendio, que me gustaba todo, pero se caían y recitaban, y el ruido ni quería se asumir. El incendio no está, ni lo está bien. Lo infectó más límite a mí. Una temporada, tiene un margote, horas y tiempo. Y por Dios, su sombra, danza con moción. Buen día, también al corazón, por supuesto, es el principio. Y la triste. No puedo agarrar. Y la triste. Y pues, no me mueve, en primer lugar, no hay que moverse. lo que quiero notar es la negativa. Luego, noten bien, esto lo han visto en San Juan de la Cruz, que los místicos tienen otra cosa, es que son todas, ¿eh? Escribo casi a breve, porque al escribir, se van viviendo las cosas que yo no sé decir. Por ejemplo, esta. El que experimenta la mística, siempre habla a un tú. no me mueve, no me mueve, no me mueve, no me mueve. Si cuenta, otros hablan a leer, pero, si me ha de contar directo, no me mueve ni Dios. Otro vez, el amigo, cuando me hable, es la diosa, es un maestro, no hay que ser místico. Es que enseña. La experiencia mística lleva siempre al diálogo del yo y el tú. Porque son una cosa, ya lo hemos dicho. Se dedica a Dios, no me mueve ni Dios para querer. Fíjense, si la cosa tiene un ejercicio, que es lo que tiene negación, este niega el movimiento, este es el vocativo, ya que también va a amar. Se puede decir mejor en un verso de once y demás. Todo lo que sale para la mística, es esta forma. Todo, la negación para empezar. La quietud, que le dio Dios, no me mueve, ni Dios es vocativo, ni jefe, no me mueve. Ustedes creen que esto se hace por sabiduría. Mil sabios durante mil años intentan hacerlo, no le saben. No le saben, porque están en los ejercicios. Y esta viene, o sea, el que fuera, tiene, y lo cuenta, y le sale normal como la fuente. ¿La fuente cuánto ha estudiado para soltar tan cantar y nada a los hombres? No nos damos cuenta. Claro que ya sé que esto es un sermón contra la razón. Si no ponemos a estar locos todos, seguramente saldrían mejor las cosas. Pues estos acuerdos lo tenemos muy mal. Si no ponemos locos todos, ver si saldrían mejor, ni sería posible. y esto también es que... después de la... del primer verso, el segundo es el amor puro. cuando un hombre se asoma al ser, el premio y castigo desaparecen totalmente. Porque es una forma comercial de entender la vida. Hay muchos cristianos... yo, ¿para qué me porto a mi? Pues para salvarme. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Que si no hubiera salvación, otra sería mi vida. No me puede decir con qué elegancia, y así sin pensar, y sin riquio desde luego, ¿sí? Y sin riquio. No me mueve mi Dios para cederte el cielo que me tienes. ¿Qué pasa antes del servicio? El cielo entero, ¿eh? Se la ha cargado. El cielo que me tienes prometido. El cielo no me tiene. Es que cuando empezamos al ser, todo lo demás, ya es. ¿Vale? No te sientes lo que me tienes. ¿Vale? No te podés venir. Sigue llegando. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por esto de ofrenderte. Si no te ofendo, no es porque hay infierno. Y si es que... No es porque hay infierno. Primera rica. Porque el hombre ya quiere vista el sentido del castigo y del fe. No interesa. Me interesas tú. Dios mío. No me mueve ni Dios para cederte el cielo que me tienes. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por esto de ofenderte. Entonces, ¿qué? A ver si logra decir. A ver, ¿por dónde estudias? Ahora dirán, bueno, pues yo. Verás cómo pone la flecha justamente en el blanco. Tú me mueves, Señor. No es un vocativo. La segunda. Tú me mueves. Pero claro, Dios se manifiesta que tú me mueves, Señor. En tu inmensa grandeza. Esto es filosofía. No, no. Dios se manifiesta en la creación. Ya vendrá enseguida. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verde clavado en una cruz y escarretido. El hombre destrozado. Muéveme el verde tu cuerpo, tal herido. Muéveme tus afrentas y tu mano. No me tienes que dar porque te pierdas. No. No interesa. No cabe nada. Está lleno como el ser es plenitoral. Muéveme el fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera infierno que aunque no hubiera cielo yo te amara que aunque no hubiera infierno te temiera. Es cuestión de amar porque con el tiempo es igual que aún se hiciera el fin de la creación. Es decir, todas las cosas que están presentes la creación la ha citado todas las cosas que están presentes no tienen sentido ni valor ninguno sino el tú que las mueve todas las cosas se meten se agitan se mueven y son en el coborno del ser y es decir se desparraba por toda la creación constantemente como si Dios pasara y al paso de Dios mirando las cosas las que hiciera de su hermosura. Esta es la mística. Como ven la conclusión es muy fácil en los mismos es que con la mística por delante se podría vivir en discreción. Sin mística uno sospecha que no tenemos solución. Sin mística no tenemos solución. Y esta es nuestra grandeza. Si tuviéramos solución sin mística significaría que los superficiales nos podrían salvar tan pobre señor. Si no tenemos solución sin mística significa que el hombre no se salva sino por el robollo y por lo que se quiere. Esta es la verdad. Gracias por la atención y gracias. 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 Gracias.